Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, al canal del señor unboxing y en este nuevo video les traigo el unboxing de este set del lego, del lego batman si, es este, un set pequeño en donde podemos ver en la portada frontal si, que viene la batilancha con la figurita de batman y esta lanchita con forma de pato y la figurita de el pingüino, es un set pequeño el número de este set es setenta y seis mil ciento cincuenta y ocho cuantos de cincuenta y cuatro pies, necesitas, cuento para construir para mayores de cuatro añitos esta es la bordelita frontal, de este lado, aprender a construir y pues quisiera voltearla, este, esta, esta cajita pero como, como este, pues es horizontal este, pues este es el tamañito de la figura de como es, este, el batman, ¿no? el tamaño real, si, en la figurita, por dimensión ehm, pues de este lado, vienen estas leyendas, advertencias, bla, bla, bla aquí encontramos los sellos, este, código de barra los logos de DC, Batman, Warner, Bros y nada más, y de aquí también, otra fachada si, esto es lo que viene, y vamos a proceder a abrirlo no, bueno, eh, antes de abrirlo, me, me comentaron que, eh, no me percaté en la leyenda de este set que dice cacería del pingüino en la batilancha, este es el eslogan del set de esta, este, de este lego si, así se, así se llama, cacería del pingüino en la batilancha si, y también otra cosa que me hicieron señalar es que no les mostré la parte de atrás de esta cajita, si, de partes de cómo se va a armar o viene armado el set relativamente es muy pequeño, relativamente será algo fácil, pero vamos a hacerlo este, así que ahora sí, acompáñame con este unboxing yo creo que lo voy a abrir vamos a abrirlo ya está bien yo sé que aquí aparecía una pestañita, sé cómo abrirlo pero con la caja que a mí me llegó en un paquete ya me llegó muy, muy mal entonces no lo abriré de ese lado así que ahí está vamos a quitarle esta pestañita me llegó muy mal pero no le hace vamos a quitar esto vamos a quitar esto y ahora sí bien, aquí están estas piezas podemos observar los batarang todos batarang la cabecita, yo creo que debe ser la de batman y piecitas que van en la lancha ah, miren qué bonito si lo vamos a hacer una toda más cerquita es la sombrilla la sombrillita del pingüino también un arma una pistolita y está el sombrero del pingüino voy a ponerlo por acá viene, oh wow miren aquí viene esta es la parte de arriba de la lancha viene otra otra bolsita aquí viene el torso o si más que así el torso de batman y las demás piezas de la lancha uh, la la miren esta cajita al menos esta caja de adentro es la de la capa porque he comprado algunas figuritas y esta luego las manda cuando son capas alguna otra pieza en estas cajitas y viene bien hechita no se maltrato y obviamente los destructivos y algunas otras figuras o ser que luego está por sacar en su momento ok, ya sacó entonces vamos a acomodarlo bueno, ya acomodamos entonces nada más repetimos para ver que es lo que tiene la cajita es la capa de batman la piecita de arriba de la lancha y dos bolsitas y el instructivo si que por lo que veo vamos a abrirlo aquí nos está señalando piezo por piezo de como armarlo si las piernas el torso de batman el número uno número dos número tres si vamos a enfocarlo su cabeza la capa el batman y aquí empezamos con la lancha entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero antes vamos a abrir las piecitas con mucho cuidado esperan como no tengo tijerita vamos a tratar de verlo lo más que se puede poniendo el agua ahí está con eso es suficiente y vamos a vamos a sacarlo wow la calidad la calidad si vamos a ponerlas aquí si vamos a ponerlas la otra ahí está con eso y ya tenemos la que necesitar vamos a acomodar ya está chicos entonces aquí está la segunda bolsita de las piezas semi acomodadas donde está la batilanchita de batman y la lancha del pato del pingüino si ahí está esto es todo lo que contiene estas son las 54 piezas si de este hermoso si set de lego de batman déjenme en el buzón de comentarios que les parecen las piezas si la calidad de pintura de las piezas está bien del pingüino aquí está el otro aquí está el otro y ahora sí vamos a empezar a armar este set chau 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que sacaron un set muy práctico aprovechando ya que hemos terminado este unboxing A mí me costó este set en 210 pesos en Amazon Ahí lo pueden comprar, a mí el envío me salió totalmente gratis porque yo tengo mi membresía todavía Todavía, gracias a Dios Este, y me tardó de un día para otro el envío Sí, el envío me salió muy mal tratado, tengo que decirlo, hay Amazon una estrella, pero de lo demás me gustó, me gustó hacer este unboxing con este review El material está muy bien el acabado, está muy bien las figuras, excelente, yo creo que las figuras son las que se llevan todo en este set, pero pues no, no puedo decir este que las lanchas tampoco, sino que al contrario complementan perfecto y espero que les haya gustado, si tienen algún comentario pueden dejármelo abajo en el buzón de comentarios que tal les pareció, si les parece muy pequeño el set, si les parece muy genial, si no tanto Este, y pues escribírmelo y yo con gusto los leeré y los contestaré Aquí está, esto ha sido todo Aquí está, ahí está Sí, es la que se veía, sí Y obviamente yo sé que se están preguntando algo, que yo también me he preguntado Y lo voy a hacer, por si aquellos que se preguntan si la lancha flota en el agua Yo no lo sé, pero lo voy a probar y los voy a hacer Si lo quieren saber me lo hacen también Este, pregunta en los comentarios Así que lo voy a probar a ver si flota el patito y si flota la batilante Y si no, pues que mal, pero si sí, que chido Sí, las últimas tomas y esto sería todo No olviden suscribirse a mi canal Poco a poco se suscriben Y eso se los agradezco de antemano No olviden compartir este video con sus amigos Y darle like a este video me ayudaría para que en un futuro siga haciendo estos unboxing Ya saben que aquí con el señor unboxing hacemos de todo un poco últimamente Pero aquí está, lo del contenido de DC Así que eso ha sido todo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!